Con la realización de una jornada médico asistencial y el rescate de espacios públicos, 25 trabajadores de diferentes áreas del Ayuntamiento de Ecatepec buscan inhibir actos de violencia en el municipio. Consultas médicas, aplicación de flúor, exámenes de cáncer cérvico uterino y de mama, actividades recreativas para los niños, demostración de lucha libre y pinta de caritas son algunas actividades que se realizaron en la jornada. Estas actividades son organizadas por los compañeros del Ayuntamiento de Ecatepec que están tomando el diplomado en prevención social de la violencia con participación ciudadana. Nosotros creemos que la prevención de la violencia solo se puede llevar a cabo con la recuperación de los espacios públicos y que las familias puedan convivir nuevamente. Me parece muy bien porque así estamos reconstruyendo que los jóvenes vuelvan a un camino saludable, nada de drogadición, en que haya más actividades para que los jóvenes vengan a convivir con su familia y a los muchachos igual, hacer muchos deportes. Los integrantes del diplomado hicieron aportaciones voluntarias para juntar un total de casi 30 mil pesos para adquirir escobas, brochas, pintura, entre otros materiales, para rehabilitar el parque ubicado junto a la macroplaza de Chiconautlán 3000 con una extensión de 10 mil metros cuadrados. Bueno, esto es importante porque nos ayuda a todos y sobre todo porque reúne más a la gente, nos permite saber más del cáncer, sobre los niños les ayuda mucho a convivir. Estas 25 personas cruzaron el diplomado de capacitación de servidores públicos en materia de prevención social del delito que tuvo una duración de 120 horas, el cual concluyó en el salón de los nueve pueblos del Palacio Municipal con la entrega de diplomas.